El gobierno nacional aumentará un 40% de los aranceles a la ropa importada y aunque parezca extraño, es una buena medida. Para entenderlo, un poco historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia asume el modelo cepalino de sustitución de importaciones. En textiles y calzado, todo lo que se pudiera producir en Colombia se dejaba importar. Así lo nieguen, el modelo fue muy exitoso. En 1974, la industria aportaba el 21% del PIB. En Medellín se desarrollaron empresas como Everfit, textiles Vicuña, Tejicondor, Fabricato, Olafo, Pantex, Coltejer, Terlenka y muchísimas otras. Se creaba empleo de calidad, tecnología necesaria para producir y había consumo interno, lo que generaba más producción. Era un círculo virtuoso. Así fue por lo menos hasta los 90. César Gaviria nos metió en la apertura económica y Uribe en los TLCs. El país se llenó de importaciones asiáticas contra las que es imposible competir y la industria aporta solo el 9% del PIB. Así que aumentar los aranceles para emparejar la cancha contra los chinos es una buena medida. Falta combatir el contrabando y el lavado de dólares. En este canal somos abiertamente proteccionistas.